Hola, soy Joana y yo soy Ana y ambas somos parte del equipo de la Clínica del Pueblo. Hoy queremos hablar sobre alguno de nuestros derechos sexuales y reproductivos. ¿Tenemos derecho a decidir si queremos ser madres o no? Sí, todas las mujeres tenemos derecho a decidir sobre la maternidad de manera intencional, por elección, voluntaria e informada. Es decir, todas las mujeres tenemos derecho a aprender y cuidar de nuestra salud y evitar embarazos no intencionales. Eso incluye, además, el derecho a cuidado prenatal y partos libres de diligencia, abuso físico y falta de respeto. También quiere decir que tenemos derecho a esperar de nuestras parejas a practicar la corresponsabilidad con el cuidado del hogar y de la familia. Para ello, las comunidades y los gobiernos deben reconocer, proteger y hacer respetar el derecho de las mujeres a decidir sobre la maternidad. Por último, recordemos que, cuando afirmamos nuestros derechos, promovemos comunidades más saludables. Y ahora que sabes esta información, ¿qué puedes hacer para ayudar a hacer respetar este derecho de las mujeres en nuestras comunidades? Si necesitas más información sobre este tema, puedes contactarnos en la Clínica del Pueblo. ¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.